Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar de los pasos que tenemos que dar para encontrar empleo. Si lo que estamos haciendo no nos está funcionando hasta ahora, si no estamos siendo seleccionados, si no están leyendo nuestro currículum o lo están descartando de manera muy rápida, te voy a contar los pasos que tenemos que dar para lograr el empleo que queremos. En primer lugar, algo muy importante, es dejar de mandar el mismo currículum para todas las empresas. No podemos estar mandando 10, 20, 30 currículums por día porque esta técnica no funciona. Lo que deberíamos hacer es crear una lista de 10 empresas más o menos a las que nosotros queremos aplicar y otra lista de 10 empresas que están de manera pública ofertando empleo y a partir de ahí empezar a estudiar cada una de ellas. Porque lo que vamos a hacer es modificar y adaptar nuestro currículum base a cada una de ellas. ¿Cómo? Leyendo muy bien la oferta de empleo, entendiendo qué es lo que piden, qué es lo que necesitan y viendo qué de esos requisitos nosotros cumplimos para poder implementarlos e incluirlos en el currículum. En segundo lugar vamos a echar un vistazo a la página web. Vamos a ver cómo funciona la empresa, cuáles son sus valores corporativos, sus proyectos actuales, cómo han ido trabajando en el pasado y qué están buscando para desarrollar en el futuro, para entender qué es lo que quieren de nosotros y de esta manera poder ofrecérselo. Es la manera en la que vamos a lograr impacto. Por otro lado, tenemos que ver quién es la persona a cargo de ese proceso de selección porque vamos a poder contactarles, vamos a poder preguntarles cuáles son las necesidades de la empresa y podemos enviar la candidatura por una vía totalmente diferente a los portales de empleo. Podemos contactarles por LinkedIn o podemos conseguir su email y mandarles la candidatura por email. Esto es algo importante, sobre todo para destacar y para crear esa primera conexión con la empresa y la persona que está al otro lado del proceso. Por otro lado, ahora que tenemos nuestro objetivo, cuáles son las empresas a las que nos queremos dirigir, vamos a crear una estructura semanal y mensual. Es decir, cuántas aplicaciones vamos a hacer de manera diaria, de manera semanal y de manera mensual. Porque la búsqueda de trabajo requiere de un orden y una estructura, de manera que cada día sepamos qué es lo que nos toca hacer. Así vamos a poder organizarnos de manera correcta y sobre todo tener un control de lo que estamos haciendo, que es algo muy importante. Otro punto muy importante es ver y comprobar por qué no estamos teniendo éxito o no hemos tenido éxito hasta ahora. Si hemos recibido feedback de antiguas empresas a las que hemos aplicado, vamos a ver cuáles han sido los inconvenientes o cuáles han sido los motivos por los que no nos han llamado. Y a partir de ahí hacer un estudio y evidentemente mejorar esos puntos débiles y ponerlos y plasmarlos en la nueva candidatura. Si no cumplimos con ciertos requisitos, lo que tenemos que hacer es ver con los que no cumplimos y ver cómo vamos a hacer para cumplir con ellos. Pueden ser formación, cursos extra que tengamos que hacer, manejo de alguna herramienta, incluso experiencia profesional. Y si esas son las barreras por las que no nos están contratando, pues a la vez que nosotros vamos haciendo candidaturas, vamos a ir implementando todos esos motivos, todos esos aspectos por los que en el pasado no hemos sido llamados o contratados para poder en el futuro tenerlos. Sobre todo, la base y la clave es entender qué es lo que está fallando. Y si estamos fallando en algo, tenemos que ir cambiando y haciendo modificaciones de manera constante. Porque en la candidatura no hay una ley escrita y nunca vamos a saber la razón exacta por la que no estamos teniendo éxito o estamos teniendo éxito. Entonces lo que hay que hacer es que si algo no funciona, tenemos que ir cambiándolo. Y esto va a ser punto clave. Si no funciona, no podemos estar haciendo lo mismo una vez y otra vez y otra vez, porque seguramente va a seguir sin funcionar. Por lo tanto, la parte de análisis, de ver qué es lo que falla, es clave. Espero que esto haya sido de gran utilidad. Si os ha gustado, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.